Y no lo olvidéis, somos un pueblo activo y comprometido y que nos levantamos ante la adversidad. Estos últimos años son un claro ejemplo, una vez más. Ha sido duro, estos últimos años en la audio han sido duros. Tenemos Tubacex, BM, ahora Glavista, pero la respuesta popular ha sido increíble. La audio, la audio es compromiso y lucha. Y ese compromiso y esa lucha, unidos a un proyecto político potente, es imparable. Por lo que somos imparables. Y con nuestro saber hacer y con nuestro compromiso, tenemos la mirada puesta en el futuro. La ecología, el cuidado, la democracia, la igualdad y la cultura. Esos van a ser nuestros cinco grandes ejes en nuestra próxima legislatura. Vamos a hacer una política de vanguardia. Vamos a ser valientes y activas. Vamos a darle la vuelta al ayuntamiento. Porque el ayuntamiento no puede ser un satélite que orbite alrededor del pueblo y que ordene y mande desde un despacho. El ayuntamiento tiene que estar en la calle. Y la calle tiene que estar en el ayuntamiento.